¿Qué tal gente de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Vamos a demostrar rápidamente lo que sería mi colección de Hot Wheels Bueno, de cochecitos, es que estoy más acostumbrado a decir Hot Wheels porque tengo más Hot Wheels que nada Sí, los iba a limpiar por eso está el trapo, porque además tienen un mal de polvo Ahí tenemos de varias cosas, como la película de Meteoro Rápidos y Furiosos Unos son de otras marcas casualmente como este que no es más enorme Este supuestamente se podría decir que es un Hot Wheels, o sea todos estos de edición especial de Fast and Furious Pero en su caja no tienen el logo de Hot Wheels Aquí tenemos más de Meteoro La caricatura también Porque acá tenemos el macrofagic de las caricaturas y demás Este Matchbox si tengo solo dos según yo mis cuentas porque este Ferrari también el F40 que es mi Ferrari favorito todos los demás me importan nada comparado al F40 hablando de Ferraris nada más Este aquí tenemos la colección de cinco Chevrolet y dos Ford de los que serían las que más me encantan de Chevrolet y Ford el ZL1 2016 2000 bueno este es Concept y este es 2010 2009 Corvette Super Snake Super Snake 2010 o GT500 Ford GT 2017 aquí tenemos el único GTR Sky R el Barracuda un Challenger lo de policía un Challenger viejito un Charger Corvette viejito Porsche no tengo más que otros Porsche Lamborghini ahí el Batimovil este es de Lego y lo tengo personificado el Lego Bugatti y Chiron este es de McDonald's mis favoritos en cierta manera serían estos tres de los actuales porque este es de Fast and Furious y este no es de los tamaños de estos sino de estos que casualmente estos valían demasiado este Back to the Back to the Future Halo 343 Industries me refiero a los juegos porque en esos ha salido este esta versión de Halo del War Dog y pues F-150 menciones honoríficas sería Hot Wheels Battle Force 5 o sea el Saber y esta es otra versión de las últimas temporadas cuando se fusiona con otro coche tenemos a Bumblebee que venía con un videojuego de Nintendo y me acuerdo de estos que salieron al mercado nada más los parabas y según eso ya están transformados y pues sería todo esto este es una pieza que me encanta es el Batimovil pero o sea este se desarma y lo armas y tiene más accesorios que por cierto aquí no los tengo los tengo en una cajita bien guardaditos eso sería todo por hoy mis chavos Sayotin si les gustó bueno primero si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal por favor ahora sí Sayotin 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 Sayotin